La mayoría de los artículos que hemos visto, por lo menos lo que yo escogí que fue un aire acondicionado, da excelente precio. Es muy chévere todo, de repente un poquito larga la fila, pero ya lo último ha avanzado bastante. ¿Desde qué ha avanzado? Como a las seis y media, pero no hicimos la fila, esperamos que todo el mundo entrara y después entonces entramos. ¿Y los precios qué les ha parecido? Bastante accesibles. Muy, muy, muy buenas para hacer cualquier tipo de compra, muchas promociones, bastantes descuentos y llevando para Ecuador. Buenísimas. Buenísimas. Sí. ¿De dónde nos visitamos? De Ecuador. ¡Gracias por ver el video!